El INPE incautó material subversivo en el penal de mujeres de Chorrillos, en la sorpresiva requisa, serios celulares y hasta memorias USB, nada menos que en la celda de la senderista Maritza Garridoleca. Sorpresiva requisa en el interior del penal de máxima seguridad de Chorrillos. Los efectivos del INPE decomisaron manuscritos, chips y diversos USB con material subversivo en el interior de la celda de la bailarina Maritza Garridoleca. Quien fue arrestada junto a Pimael Guzmán. Ella es una de las personas que ha tenido objetos prohibidos y otros internos más. El jefe del INPE afirmó que durante la operación no se realizó ningún tipo de maldratos, aunque hubo leves enfrentamientos. Durante uno de ellos, una policía femenina resultó herida. La intervención ha sido respetando los derechos humanos de los internos. ¿Han intentado evitar la requisa? En algunos momentos han intentado evitar, no podría indicar exactamente quiénes, pero tengo dos agentes penitenciarias femeninas del grupo de operaciones especiales GOES que han sido agredidas por las internas. Una de ellas le ha mordido el dedo. Según Rodríguez Rabanal, las reclusas aquí se le encontró la propaganda subversiva. Durante la requisa, que duró más de cinco horas, serán castigadas con la reducción de sus horas de visita. ¡Gracias! ¡Gracias!